Bien, estamos de regreso en E-Noticia para contarles lo que le debíamos sobre este festival por el derecho de la salud organizado por la Fundación Equidad Chile. En ese lugar se encuentra nuestra compañera Josefina Salazar. Josefina, ¿cómo te va? Cuéntanos de qué se trata esta iniciativa. Hola Cristian, muy buenas tardes. Así es, porque en Santiago se está realizando por primera vez un festival para garantizar el derecho a la salud de todos los chilenos. Es una iniciativa organizada por la Fundación Equidad Chile y para eso nos encontramos con el presidente de esta fundación, Tomás Lagomartino. ¿Quién nos va a contar un poco más sobre esta iniciativa y qué es lo que persigue la creación de este nuevo festival? Mira, lo que hemos intentado impulsar como Fundación Equidad Chile es unir al sector salud, que actualmente está muy dividida entre las distintas agrupaciones de pacientes, los distintos gremios, porque cada uno tiene sus demandas particulares. Lo que hemos tratado en este primer festival es unirnos ante una gran demanda que nosotros creemos muy legítima y que es que el Estado garantice finalmente el derecho a la salud. Acá no solamente hay organizaciones, sino que también está el Ministerio de Salud. ¿Van a participar ellos también de esta convocatoria? Bueno, nosotros durante el día tenemos distintos conversatorios, cinco en total, desde temáticas tan variadas como género y salud, una deuda pendiente, tenemos acceso a medicamentos, cuán grande es la brecha, entre otros temas, en los cuales hay personas del Ministerio, hay personas de la sociedad civil, hay personas de la agrupación de pacientes, todos han estado invitados, porque queremos aquí discutir los temas que son importantes para la ciudadanía y para mejorar la salud desde una perspectiva de derechos humanos y determinantes sociales de la salud. Veíamos que estaba el Subsecretario de Salud esta mañana acá recorriéndolos. ¿Hay alguna comunicación directa de ustedes con el Ministerio de Salud luego de realizar esto para poder darles a conocer cuáles son las inquietudes de toda la gente que está participando? Bueno, no es nuestra responsabilidad y nosotros no podríamos arrogarnos como Fundación EQUIACHI la misión de juntar todas las demandas que están aquí y presentárselas. FESAL es justamente eso, es una vitrina, es un espacio que hay que llenar por todas las organizaciones sociales, por la ciudadanía, por las comunidades, para exigir demandas que apunten al derecho a la salud hacia las autoridades. Y justamente por eso el Subsecretario ha querido estar aquí, porque se percató que efectivamente aquí están las agrupaciones de pacientes, los colegios profesionales y finalmente estamos todos los que queremos que finalmente el Estado chileno garantice el derecho a la salud. ¿Entonces esta instancia más bien es de educación para la gente, para los que visitan esta feria? Porque además hay más de 35 colegios y además presentadores que están acá manifestando cuáles son sus demandas y cuáles son sus problemas en el... Yo más que educación, obviamente no la excluyo, hablaría de concientización y visibilización de demandas porque aquí hay muchas agrupaciones de pacientes y otras organizaciones cuyas demandas nunca se ven en los medios de comunicación, no hay otras formas masivas de comunicación y aquí tienen una forma de presentarse a la comunidad, llegar a las autoridades más fácilmente y eso es justamente lo que buscamos. Por un lado, levantar esta demanda, levantar la demanda del derecho a la salud y sobre todo hacerlo sin conflictos de intereses. FESAL es financiado por la Fundación Equidad Chile, por los profesionales de la salud que formamos parte de esta organización no gubernamental y no por las farmacéuticas, no por las empresas de tecnología, que creemos que en una instancia como este tipo es importante que esos intereses particulares no estén, sino que estén las demandas, la promoción de los distintos intereses de las agrupaciones de pacientes y otras que persiguen el bien común. Muchas gracias Tomás por conversar con nosotros. Gracias a ti. Así como escuchabas Cristian, esto es una vitrina para que la gente pueda dar a conocer cuáles son sus necesidades. Hemos conversado con varias personas acá que están en el Olestán que son pacientes, pacientes que muchos de ellos, por ejemplo, no están incluidos en el Planauge. Entonces deben gastar una gran cantidad de dinero para poder financiar sus enfermedades y es por eso que ellos están participando de esta feria. Como lo decía bien Tomás Logomartino, presidente de la Fundación Equidad Chile, es una vitrina para que el gobierno también pueda ser parte de estas iniciativas y tomar conciencia sobre la gran cantidad de gente que no tiene cobertura en este momento por el Planauge o por la ley Ricarte Soto. Conversamos con el subsecretario de Salud, quien estuvo esta mañana acá recorriendo los stands y conversando no solo con las agrupaciones de pacientes, sino que también con los colegios profesionales que están acá, como el Colegio de Matronas, como el Colegio de Enfermeras y para conocer un poco más sobre cuáles son sus demandas. Escuchemos las palabras de Jaime Barros. El tema de la ley Ricarte Soto, porque nos ha ido permitiendo ir identificando algunas enfermedades, algunas patologías que son muy raras, son muy poco frecuentes y que históricamente no han sido consideradas por el sistema de salud, pero que han ido emergiendo y han sido visibilizadas y que nosotros las hemos ido incorporando progresivamente. Queremos mostrarles un poco cómo se está viviendo esta feria, es un ambiente más bien familiar, hay bastantes niños con sus padres, estamos acá mostrándoles, por ejemplo, esta enfermedad mixta del tejido conectivo, que es el stand que estamos mostrando ahora, las mujeres con las poleras rojas. Esta enfermedad no tiene cobertura del plan auge y ellos se agruparon, son seis enfermedades, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la escleridominia, vasculitis, estrógen, disautonomía y eles danos, que son enfermedades reumáticas raras que en nuestro país no están cubiertas por el plan auge ni tampoco por la ley Ricarte Soto. Esto lo que produce es la cantidad de gente que padece estas enfermedades tenga que irse fuera del país para poder tratarse o muchas veces costear ellos sus propios tratamientos. ¿Qué es lo que pasa? Además, estas enfermedades en muchas ocasiones no solo las padece una persona de la familia, sino que la padecen más de una, por lo que se genera un costo económico bastante alto. Como les comentamos, hemos conversado con varias personas de acá que están en sus expositores, que no son solamente pacientes con enfermedades, sino que también colegios profesionales. Todos coinciden en que esta instancia busca juntar al mundo académico, cultural, social y político en torno a la salud para que la gente pueda educarse y tener una vitrina para que el Ministerio de Educación pueda tomar en consideración todas las demandas que tienen estos colegios y, además, pacientes. Hay bastantes actividades. Esta mañana hubo una clase de cocina saludable. Además, hay un food truck también que está instalado acá para concientizar a la gente sobre que no solamente las enfermedades son las peligrosas, sino que también lo es el alimentarse no sano o consumir comida chatarra. Así que han estado todos los niños participando de estas actividades durante la mañana. Ahora hay una banda en vivo que comienza su presentación en media hora. Así que más tarde les podemos contar un poco más de detalles. Perfecto, José Esbina. Entonces vamos a retomar más adelante el contacto contigo para esta interesante iniciativa. Que estés bien. Buenas tardes.